Hoy es 3 de junio, es el quinto año que los movimientos de mujeres y las disidencias sexuales nos movilizamos reclamando por los femicidios, en este caso en La Rioja, por el último femicidio de Sabina Condori. Y en esta oportunidad la Comisión de Género y Diversidad, la Secretaría de Extensión y la Cátedra Abierta de Género, Comunicación y Cultura, acordamos una actividad conjunta en el comedor. Bueno, el 3 de junio es un día que forma parte de la memoria del movimiento de mujeres y también del acontecer en nuestro país. Es un día en el que las mujeres, las travestis, las trans nos juntamos para decirle basta a la violencia machista que mata. Recordamos siempre a Chiara, a Chiara Páez, asesinada en aquel histórico 3 de junio de 2015 que motivó la realización de esta jornada de reflexión, de lucha, pero también de expresión de indignación. Y nosotras entendemos que es importante en todos los espacios en los que estemos sensibilizar, reflexionar, problematizar las violencias que nos atraviesan para poder erradicarlas. El arte es creador de sentido y que desde este lugar se pueda hacer ese aporte es sumamente valioso. Lo que voy a hacer es una intervención en base a los poemas ganadores de la Chaya 2018 y 2019 a partir de una partitura escénica bien simple, digamos trabajando en un orden más de lo simbólico. La intención es que se pueda reflexionar sobre las violencias que nos atraviesan todos los días y sobre todo en este caso, justamente en esa época que es la época de la Chaya y que a veces esas violencias que son cotidianas y que se dan en ese contexto quedan bastante invisibilizadas. Y es importante también rescatar en este día que el Consejo Superior, el máximo órgano de esta universidad, adhirió para que puedan asistir en la movilización que va a hacer hoy en la ciudad de La Rioja a las 5 de la tarde de la convocatoria para marchar a las 18 justamente para visibilizar este reclamo.